Mi Rancho, SRL, 10 años cumpliendo sueños. Ya pasaron 10 años. Fue en el año 2011 que se tomó la decisión de crear una empresa que facilite a las familias la adquisición de lotes a plazo y al contado. Al ver el crecimiento imparable de Santa Cruz en lo económico, cultural y empresarial. Al ver a Santa Cruz convirtiéndose en un atractivo para las inversiones tanto nacionales como internacionales, Mi Rancho, SRL, continuó con otros proyectos con venta de lotes en la zona sur, este y oeste del departamento. Hasta la fecha se desarrollaron 32 urbanizaciones. Ya son más de 15.000 familias con lotes propios en las zonas de alto desarrollo urbanístico. Nuestros clientes tienen las mejores opciones para elegir el lote de sus sueños en diferentes municipios. Venga usted también. Siempre serán bienvenidos a nuestras sucursales del kilómetro 6 W a la Guardia, Pampa de la Isla, Pailas, Cochabamba, San Ignacio de Velasco y muy pronto en Guarnes. Seguiremos creciendo. Si bien la pandemia golpeó a muchas familias y empresas, Mi Rancho, SRL, con mucho esfuerzo y una fuerte inversión, hoy cuenta con su nuevo edificio. Una imponente y moderna arquitectura incrustada en Santa Cruz. Hemos logrado más de 90.000 seguidores en nuestra fanpage. Con fuerte presencia en todas las redes sociales, brindamos información detallada y responsable a nuestros clientes. Con profesionales capacitados, la empresa sigue avanzando a paso firme. Nuestro propósito es ayudar a las personas a obtener su lote de terreno e inspirar para que mejoren su calidad de vida. Queremos construir valores inspirados en la empatía y centrados en el factor humano. Luchamos cada día para redefinir el concepto de transformación urbana. Seguro que enseñar y educar desde nuestro negocio puede cambiar la forma de pensar para mejorar la calidad de vida de nuestros clientes, porque creemos en el presente, es el inicio de un futuro transformador. Seguiremos trabajando para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, brindando las mejores urbanizaciones con valor agregado en los diferentes municipios del Departamento de Santa Cruz. ¡Mi Rancho! ¿Cómo andas a morar? ¡Alta! ¡Muy alta! ¡Como soy la estrella! ¡Viva Mi Rancho! ¡Aaah! Mi Rancho. SRL. Diez años cumpliendo sueños. ¡Como soy la estrella! 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 ¡Como soy la